Por último, ¿qué proyectos musicales tienes planeados para un futuro próximo? Bueno, en mi caso no sería un proyecto musical, sí que los tengo aquí en Leipzig, pero si voy a Cieza, este agosto me gustaría iniciar o fortalecer una comunicación entre docentes, es decir, sería un proyecto pedagógico, y bueno, en principio pues conocernos y ver qué metas, qué camino juntos seguimos. ¡Gracias!